Me han llevado muchísimas cosas Me han costado todo como 50 euros con el descuento Pero bueno, siempre hay descuento Esto lo veréis siempre que vais a chequear la página O cuando vais a pagar el carrito Siempre os salen arriba los descuentos Que es súper importante que lo tengáis en cuenta Porque os podéis ahorrar como 20 euros o 15 O depende de lo que compréis Conca más cosas, más descuento Y bueno, os voy a enseñar el primer conjunto Es un conjunto verde Que ya me lo he puesto en una sesión de fotos Que hice en otro día La verdad que no lo pude resistir Y bueno, quiero deciros que me encanta Este pantalocito bloqueado Verde Súper sueltecito, muy fresquito Para el verano Con este set que es un conjunto Palabra de honor Con el nudo delante Que va anudado aquí Bueno, perfecto Muy fresquito para el verano Y bueno, la talla es una XS Que es la que yo suelo usar normalmente O la S Y bueno, en este caso es la XS Porque bueno, preferí tirar a lo bajo Porque luego nunca sabes No sé si te va muy grande Tampoco puedes hacer nada Te va pequeño también Pero bueno, mira Quise tirar por lo pequeño Y bueno Si es la primera vez que hacéis un pedido Pues coger a lo mejor un par de cositas Y probáis O una de cada Y entonces pues probáis las tallas La que os vaya mejor Y si podéis hacer un pedido pequeñito Pues mejor Porque así nunca hacéis tanto dinero En la primera Y nada, vamos a ver cómo me queda Este del Thor Con el pantalón No sé si lo podéis ver bien Ahora os lo voy a bajar un poquito la cámara Pero bueno La calidad es súper guay Súper cómoda Me encanta La talla es perfecta También no Ahora mismo no puedo deciros cuánto me costó Creo que no llegó a los 10 euros O este quizá lo pasaba Pero bueno Me hacía la pena La verdad que me lo ha gustado mucho Me lo he puesto para una sesión de fotos con girazoles Y creo que quedaba divino Ahora os voy a enseñar también Todo el conjunto La parte de arriba con la parte de abajo Bueno, como veis pues Me faltan un repetito A lo mejor le faltan unos bolsillos La verdad porque lo he hecho en falta Pero bueno, me gusta mucho Súper cómodo Y para ver lo que me costó Pero creo que merece la pena La talla también está genial Y bueno Es decir Que me tardó dos semanas En llegar a venir Pero bueno Que ha merecido la pena esperar Y bueno También como estamos en época de pandemia Por eso creo que tardó más Pero creo que una semana Normalmente ya pueden llegar Y nada Eso es el primer conjunto Bueno Bueno en este caso por ejemplo Pues no uso sujetador Porque bueno Con esto pues es difícil Porque además se te ve Y es un poco incómodo Así que nada En este conjunto pues No llevo nada Y bueno Pienso que es súper cómodo Sí que es verdad Que se me cae un poquito Depende de cómo me descuido Pero bueno Que me ha gustado mucho Y bueno Contadme en los comentarios Si os ha gustado O no O que os parece Y bueno Ahora vamos a ver El siguiente conjunto Que bueno Creo que vamos a empezar Que es el siguiente conjunto Que bueno Me encanta La verdad Que tiene como Estampado de flores Ahora que viene todo Lo floral Y todos los estampados Ahora este verano Que han habido tan chulos Pues bueno A mí Estoy enamorada La verdad Que los volantes Le dan un toque dulce Y bueno El color blanco También me encanta Y bueno No sé Este conjunto Este set Me gustó Arreglar Y la verdad Que me ha encantado Si es súper Ahora os voy a enseñar Todo entero Para que lo veáis Pero bueno Para mí es estupendo Bueno He acertado mucho Con la talla La verdad Que bueno Me ha bajado un poquito Justo Debajo del culo Pero bueno No lleva Asegurado Está de ahí Y es que si me lo cojo Muy grande No me sirve Y si me lo cojo Muy pequeño Pues bueno Como se puso Al usar la XS O la S Pues bueno Normalmente Si me va pequeño Es muy poquito Y en este caso Pues no se nota Nada Y una talla más A lo mejor Me ha venido grabar aquí Y la verdad Que prefiero Que prefiero Que me vaya bien O que me vaya un poco Puso O que me vaya muy grande Vamos a ver El próximo conjunto Que también Espero que os guste Bueno A mí me ha encantado mucho Hace cuadros pichis Y cosas Y bueno Se consta de Una falda Y el trotop Que es divino También Y bueno Ahora me lo voy a probar A ver si os gusta En otro día Me lo puse En el programa Cuando se hubiera Hablando El programa De Fashion Star Y bueno La verdad Que me encantó Como quedaba Y bueno Ha sido todo un éxito Así que vamos a ver Cómo queda Y bueno Un conjunto Que la verdad Que me flipa mucho Me encanta Porque además Los pichis Son uno de mis favoritos Me encanta Pero es que como veis Pues queda muy bien O sea Si más o menos Tienes mi tipo de cuerpo Pues es perfecto Porque bueno La talla XS Te va a ir genial Y bueno Yo me voy a ir Recalculando Más o menos Y en este Si que me lo siento Que me va bien No tan Tan justito Como el otro Este si que tengo Más espacio Aquí abajo En el culo Y bueno Me encanta La verdad Si súper contenta Con este Porque me costó Como siete euros O sea que Pues siete euros Que le podemos pedir Está dando El efecto Que queríamos Y queda genial No sé Que os parece A vosotros Pero a mi Me encanta Y bueno Este es el conjunto Que como veis Queda genial Mejor del culo No me va tan justo Como el otro Y la raya aquí Lateral Pues me encanta Porque queda Súper sexy Y este es el modelito Estoy súper contenta Con la compra Que he hecho Seguro Seguro Que voy a repetir Estoy súper contenta Con esta marca Y voy a comprar Mucho más Porque merece la pena Porque por lo que te compras En herbesca Por tres cositas Te compras aquí A lo mejor siete O sea que merece Mucho la pena Hay que esperar Un poquito Pero bueno De este año Acabo de avanzar Y vamos con el siguiente Conjunto De Che In Que este también Me encanta Es uno de mis favoritos Pienso que también Os va a gustar A vosotras Bueno Si os gustan los cuadros Pues como yo Estoy ya Osteninada Con los cuadros Pienso que este Os va a gustar Mucho Este me parece Que me costó Como 12 O 14 euros Es uno de los que Más me costó Que al principio Cuando me llegó Ya no me acordaba Ni como iba Pero bueno Más o menos Aquí cruzado En el cuello Y muy Muy sin miedo Y la espalda Pues El cruzazo Es la espalda Nada Bueno Voy a probar Para que lo veáis Vamos a ello Y bueno Ya estoy aquí Con el salón Tengo junto Que para mí Es uno de mis favoritos Bueno Que la verdad Que no os podía decir Que yo me quedo Con uno solo Porque me está encantando Toda la ropa Y bueno Tengo muy claro Que voy a hacer un pedido De aquí poco Para el invierno Porque merece la pena Para mí Va un voto Súper, súper Súper positivo Para Shein Y bueno Este es el vestido Como os he dicho Por no tener Es el escote cruzado Digamos ¿No? Y estoy súper contenta Mira cómo tiene La espalda Bueno Que me gustó muchísimo Además es súper cómodo Me encanta la tela Es súper cómoda Además el color Es súper súper bonito Y así es como queda Aquí lo estáis viendo Genial Por donde me está llegando Por encima de la rodilla Os sale a cuenta La verdad Que por lo que paga por él Pues me ha encantado Sí Súper contenta Que es súper cómodo Y son de estos Que bueno No te enteras Que lo llevas Y es que Vas súper cómoda Y no te estás enterando Y es que Llevas un vestido Y puesto Y es genial Me encanta Así que El voto Es súper positivo Y bueno Ahora me voy a probar El último que tengo Que es uno como muy de sport Porque bueno Me gusta mucho Asegarlas Yo también me gusta Ir un poquito de sport Depende del día Y mira Me he cogido este Que es mono Como de licra Súper mucho De color grila Como guasa Y bueno Tiene pinta de ser súper cómoda A mí es que la licra Pues me gusta Bastante Porque es súper cómoda Y bueno Más o menos Porque casi siempre Me quedan Más o menos bien Entonces Vamos a probar A ver qué os parece Vamos a ver Así queda El mono Que me encanta La verdad Ya me gustó Cuando lo vi Pero cuando no ha llegado Pues me ha gustado Mucho más La verdad Que es la última cosa Con lo que me ha gustado Y bueno Ya he acabado Con todas las cosas Y no me queda Ninguna cosa más Que enseñaros Pero en el próximo Vídeo que os da Os voy a enseñar Más cositas De tiendas de Barcelona Y de webs nuevas Que encuentro por ahí Que creo que me encantan O de algunas Que ya existen Y que bueno Que me encantan Yo os iré compartiéndole Todas las cositas Que yo tenga Y dando mi opinión Y nada También espero Que vosotras hagáis lo mismo Que os guste Y que compartáis el vídeo Y que comentéis todo Así que nada Ya podéis Écrime también En mis redes sociales Samartha.esem Y en mi web Sametem.com ¡Adiós!